El doctor Gabriel Pérez Corona viene de Colombia. ¿No te cuidaste de tu equipaje? ¿Que no te hicieron ahí maldades? No, fíjate que lo guardé bien, pero muy bien, muy sano todo. Sí, sí te detienen un poco más. Fue usted en Bogotá. A Bogotá, te detienen un poquito más en la aduana, inspección, en absolutamente todo. Y todo muy bien. Congreso médico. Fíjate que fue un congreso de políticas públicas en la Universidad Nacional, donde toda esta Facultad de Ciencias Sociales... ¿La Facultad de Médicos? Otra cosa. Sí, era políticas públicas en salud en la maestría y doctorado de Psicología Comunitaria. Entonces, eso fuimos a hacer y nos tocó todo este tema de... ¿No eres psicólogo? Yo no soy psicólogo, pero desde... y curiosamente, fíjate lo que es la vida, desde la mirada del doctorado de Política Social y todo eso de gobernabilidad, bueno, que lo hemos comenzado a caminar en las políticas públicas en salud. De aquí fue el llamado, harto interesante salió entonces, cómo es la elaboración del cambio hacia no solamente la política pública, sino en comenzar, por ejemplo, en la inclusión comunitaria de los psicólogos, que ellos son los que transforman, acompañan y hacen nueva dirección, por ejemplo, solo en la conducta de las personas, pero ahora incluidos en el sentido social y rumbo a suscribir las políticas públicas de esta nueva era en el Estado colombiano. ¿Una psicología más social? Una psicología totalmente social. ¿Y aplicable a nuestro país también? Aplicable, por supuesto, nosotros me parece que estamos aún todavía como que no ha caminado el tema. Para ellos, la verdad es que sí está ya muy dirigido. Y les compartimos esto, que son las neurociencias sociales, curiosamente. Esto lo vemos nosotros en un entorno, por ejemplo, de donde, como los procesos de autorreflexión, tienes que tomar las decisiones de cómo entrar y cómo colaborar dentro de los grupos sociales para que tengan una nueva aspiración, un nuevo eje de pensamiento, pero por supuesto que toquen otras áreas, tanto del conocimiento como de la área en la política, por ejemplo. Pero no suena muy inductivo, muy como naranja mecánica o cosas así. Sí, sí puede ser, es una nueva intención. La libertad de la gente, ¿dónde está? ¿Vas a orientar conductas sociales, grupales o políticas públicas? El techo es en ellos, por ejemplo, que están... Lo que ha hecho la iglesia por años. Que están en... El que se porta bien se va al cielo. El que se porta bien se va al cielo, no. Pero aquí es con toda la libertad. ¿Cómo ellos, en su libertad, en su interpersonalidad y en su productividad, por ejemplo, estas personas deben de integrarse, cada quien con su libre albedrío, cada quien con su intención, para manejar las teorías que a cada quien le correspondan, independientemente de partidos, en fin, para llegar a estrechar esa desigualdad? Porque el tema entonces es la pobreza, finalmente. Y en salud, bueno, pues es que todo mundo tenga estas posiciones donde pues tengas comodidad. Porque ahora, pues tú lo sabes, estas autorreflexiones, estos rangos particulares de persona, bueno, el tema de la psicología tiene que influir en todo este tipo del hacer buen vivir, calidad de vida. Y ya sabes que hasta hay un índice de felicidad. Pero muchos no le conceden a la psicología todavía el estatuto completo de ciencia. Desafortunadamente, porque me parece que la psicología tiene un embalaje y tiene muchísimo que hacer. ¿Qué clase de psicología? Esta participación de la cognición social, donde maneja, hay por ahí quienes dicen que percepción es realidad, la percepción de uno mismo, la percepción grupal, y después la percepción interpersonal. Esto es mucho de lo que ellos manejan para poder impactar dentro de los grupos sociales y hacerles ver, por ejemplo, el periodo de todos los días en la calidad de vida. Porque hablamos del tema de pobreza, por ejemplo. Y no todos los pobres son iguales. Entonces, hay una brecha, hay un techo donde hay muchos más pobres que otros. Algunos que son pobres y otros que son extraordinariamente vulnerables. Señor, hay varios tipos de pobreza. Varios tipos de pobreza y incluso en la pobreza extrema, aún ahí hay diferenciación entre cuál es la vulnerabilidad de cada uno de los temas. Aquí, entonces, es donde no es lo mismo, por ejemplo, la pobreza en una persona, si es mujer, si es negra, si es indígena, si es madre, si es soltera. Entonces, de aquí se te va un rango de descenso en la posibilidad de llegar a ser un ciudadano feliz, un ciudadano con soberanía y libre. Esto es lo que están manejando estos grupos respecto al tono de la virtud en cuanto a persona y en vías de la igualdad y de erradicar esta brecha de la desigualdad, que es lo que más le pega al ser humano. Entonces, bueno, desde viéndolo de este nuevo tema, y es un ejercicio que sí no es fácil de digerir, que es la neurociencia social. O sea, a ti sí te abrió perspectivas interesantes. Sí, y más que fui a dar el tema, señor. ¿A tú? ¿Tú eras el conferencista? Sí, yo fui el conferencista. Entonces, ahí, bueno, te puedo decir que tuvimos… ¿Recordaste rabo y orejas? Rabo y orejas nos fue muy bien, porque, bueno, en principio, te puedo decir este tema de la maduración cerebral, por ejemplo, por eso los rangos de ser mayor de edad de los Estados Unidos a los 21 años, anteriormente aquí también. México bajó a los 18 años, pero la corteza prefrontal cerebral, por ejemplo, no está madura a los 18 años. Y ahí es donde tomas el joven, o sea, las decisiones y… No requieren bajar a los 18 años de edad para ser diputado. Imagínate. O sea, ni siquiera biológicamente… Bueno, los mayores de 21 tampoco la han hecho muy bien. Claro, pero ni siquiera jurídicamente tienes ya esto, te rebasó en lo biológico. Aquí tenemos, por ejemplo, que de verdad es una delicia. Esto no va a la vanidad, sino simple y sencillamente… También, también, también. A la posición donde son movimientos que Latinoamérica está haciendo de manera universitaria, de manera académica… Pero señor, usted no parece un ponente en un congreso, parece un político dando un discurso. Será señor. Será la pose. Yo creo que es que traía el señalador en la mano derecha y me andaba cayendo y equilibrándome con la izquierda. Las banderas. Sí, ¿no? Bonita foto, te felicito. Gracias, y las banderas son muy hermosas, ¿no? Un auditorio de cuántas personas. Bueno, yo creo que fue… En el taller estábamos cerca de 200, 300 personas y en el congreso, en el auditorio, 450. América Latina, doctor. América Latina, sí. Personas que iban desde la Sierra Colombiana. La verdad es muy motivado. Personas, por ejemplo, en sillas de ruedas, que es muy importante. Personas invidentes que duraron 11 horas para llegar ahí al congreso. La verdad es que hay que… Es un honor, ¿no? Y todo este tema que van haciendo paso a paso en tierras que no son las nuestras, de temas que no son los nuestros de todo el día y que se está poniendo muy particular énfasis, que se agradece mucho y que, bueno, que nos hacen participar. Eso es importante. Pero México me da la impresión que tiene que subirse a esto. Los políticos lo usan, por ejemplo. Los marquetineros lo usan. No lo tenemos en políticas públicas en México. No, señor. No, hay una ausencia aún. O sea, la psicología no fue una parte del paquete básico del IMSS ni del Seguro Popular. No, no en el armado de la construcción. Está aún todavía los psicólogos, por ejemplo. Hay psicólogos laboristas, hay psicólogos clínicos, conductuales, etcétera. Pero aún ellos todavía no se meten de fondo aquí. Entonces, me parece que la invitación ahí está. Es una área de oportunidad donde ellos tienen que estar porque son los que categorizan que a las personas son a las que les va bien y tienen un buen progreso midiendo la política pública que también es una responsabilidad de ellos. ¿No podríamos aplicar esto para frenar un poco la corrupción de los políticos? Por supuesto. Este es un área de cambio, es un área de actitud. Hablemos un día del Índice de la Felicidad, por ejemplo, y uno de sus grandes, pero grandes y dignos, vástagos, es ausencia de corrupción. Está claramente... Uno de sus pilares. Uno de sus pilares. Está claramente dicho que este, junto con la dignidad, es uno de los grandes pilares en donde te hace feliz. El reconocimiento es otro. Muy bien. ¿Lo platicamos pronto, te parece? Lo platicamos la próxima semana. ¿Y será la próxima semana? Índice de felicidad. Índice de felicidad. ¿Esto es un medido por quién? Esto es un medido... Hay incluso un lugar... ¿Alguna institución? ...que se llama Bután. Bután. Y en esta pequeña federación, la política pública... En el país. En el país. Así es como midiendo por la OCDE... Medio budista el asunto. Bueno, sí, pero es de la esencia de la gobernabilidad y no parte de la religión. Que eso es lo interesante. Entonces, ellos marcan por ahí la calidad de vida y no necesariamente dan el capital como una medida de bienestar del Fondo Monetario Internacional o del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay otros satisfactores. Así es, señor. Muchos más importantes. Gabriel Pérez Corona. Y bueno, esta ponencia fue una ponencia. Fue una ponencia, sí. Expuesta ahí en Colombia, en este Congreso, sobre políticas públicas. ¿Cómo la llamaste? Esto fue política... Neurociencias aplicadas a las políticas públicas. No, todos, todos, todos. Hubo una... Te puedo platicar que hubo una ponencia magistral que a mí me encantó de un español que presentó el estrés postraumático y toda su experiencia en la guerra de El Salvador, en la guerra de Nicaragua y en la guerra de Bosnia, Herzegovina, donde te detallaba exactamente qué es lo que pasa en las mentes de los niños y después haciéndose adultos y todo este trasfondo que tiene el no a la paz para los próximos ciudadanos de este planeta. Maravilloso. Bueno, muchas gracias a compartir, doctor. Señor, ahí estamos. Doctor Gabriel Pérez Corona envió salud. Los deportes después de la pausa.